Tema Desarrollo personal y subetapas Vínculo materno de confianza en la alimentación y en la crianza Hay sensibilidad y vulnerabilidad Ahí se forman los sentimientos de capacidad Hay mayor desarrollo del movimiento y del lenguaje Hay mayor desarrollo del movimiento y del aprendizaje Con ello se inicia el autocontrol de los impulsos Con ello se inicia el autocontrol de los fracasos Hay mayor desarrollo del movimiento y del lenguaje Hay mayor desarrollo del movimiento y del aprendizaje Con ello se inicia el autocontrol de los impulsos Con ello se inicia el autocontrol de los fracasos Se crea un lo más fuerte No cualquiera tiene suerte El autocontrol rígido experimentará temor a equivocarse Un autocontrol rígido experimentará temor a equivocarse Un autocontrol rígido experimentará temor a equivocarse Vamos a escuchar la palabra de Dios a la iglesia En prea de imaginación y el lenguaje y la fantasía Por conocer las consecuencias y tener mayor movimiento Por conocer las cosas y tener mayor conocimiento Una gran representación en esta etapa provoca sentimientos Una gran representación en esta etapa provoca razonamientos Una gran representación en esta etapa provoca razonamientos Una gran adaptación al aprendizaje escolar Una gran adaptación al aprendizaje escalar Crece el sentimiento de la competencia Crece el sentimiento de la inteligencia La frustración de las expectativas Será un pensamiento Crece el sentimiento de la competencia Crece el sentimiento de la inteligencia La frustración de las expectativas Será un sentimiento La frustración de las expectativas será un pensamiento en donde se busca la identidad, en donde se busca la honestidad. Así el adolescente resuelve otro tipo de habilidades, así el adolescente resuelve otro tipo de inquietudes. En donde se busca la identidad, en donde se busca la honestidad, así el adolescente resuelve otro tipo de habilidades, así el adolescente resuelve otro tipo de inquietudes. Las experiencias emocionales son sensibles, las experiencias nacionales son agradables. Las experiencias emocionales son sensibles, las experiencias emocionales son agradables. Puede generar una difusión de la propia identidad, puede generar una difusión de la propia capacidad. Se establecen relaciones más íntimas y voluntarias. Se establecen comportamientos de aislamiento. Se establecen comportamientos de pensamientos. Se desarrollan las carreras profesionales. Se desarrollan las carreras nacionales. Sin ganas de seguir adelante. Sin ganas de seguir consciente. El periodo de nacimiento, el periodo de envejecimiento, el periodo de envejecimiento. Por lo tanto tiene desesperación y compresión. Mi proyecto de la prepa. Pum. Primer grado. La prepa. Pum. El periodo de nacimiento, la depa. Ese gol merece que lo dejamos de nuevo No marches, vela Golazo La del Vax 87, Rosario, el barrio, Las Heras Un pequeño campeón contrató una servilleta Y venga, vamos, Barcelona espera Una polga mexicana, cultura perra de la cantera Seda de la hierba, minas de oro Mi calidad lo vale, enamorando a la afición Exploto en el camper, capello Pena de mi juego, cayeron en los ríos Foros, forofos, coloquios Comparado con Dios, su mano contra el español Y Brian tiene más años por adelante Más kilometraje, pelota pegada al pie Es la muy grande Regate, regate, regate Gol contra el Getafe Muchos han llegado Llegan, llegarán Personas humillan con otros menos Dinero y fama Se les sube Que no veas al marido un hack trick Brian, te queremos Brian, Brian Javier Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Brian, Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Crack, metro 70 de calidad Cuatro goles contra el Arsenal Es para pipar Que soy un crack Gol 5 mil Más que peli, Ronaldo 2-6 contra el Madrid Toda bota en el barca La patada del horno Fruto de la impartencia México y Barcelona son mis casas Y toda la grada del Camp Nou Y la afición mexicana Lejándose las cuerdas vocales Sudo la camiseta Y los colores con orgullo El mundialito marcando con el escudo Daré todo lo que sea La caída tan grande que tengo En un cuerpo tan grande Imposible, no cabe Pichichi y balón de oro Acumulé cuatro Mare los rivales Y soy un joven Con un palmaris enorme Y aún Si me está inconforme Porque soy un ganador Y lo mejor Está por llegar Por los pelos de punta En la final de la Champions Con mi gol de chilena Brian Bra, bra, bra Brian Javier Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Brian Bra, bra, bra Brian Javier Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Y soy un joven Con un palmaris enorme En compasión Siempre ganaré Con cualquier rival Sea fuerte o débil Espero que me toque el Madrid Para humillarlo En frente de la afición Y ver que Brian Es el mejor Brian Bra, bra, bra Brian Javier Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Brian Bra, bra, bra Javier Brian Javier Lleva el 4, lleva el 4 Se da 10 para México y 2 para los culés Mi sueño lo he cumplido Y así seguirá Estar con la selección y con el Barça Siempre será el mejor Y nunca perderá Viva el Barça Tema Rap De Barça 1, 2, 3 87 Rosario El Barrio Las Heras Un pequeño Gampel Contra tu una servilleta Y venga vamos Barcelona espera Una pulga mexicana Futura pela De la cantera La cena De la hierba Mina de oro Mi calidad lo vale Enamorando a la afición Enamorando Con el Gampel Capello Prendando de mi juego Cayeron el ojidos Foros Forojos Coloquios Comparando con Dios Su mano contra el español Y Brian tiene Más años por adelante Más que uno me traje Perota pegada al pie Regate 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 Gol contra el jetaxe Muchos han llegado Llegan Llegarán Personas humildes Otros con menos dinero Y fama Se les sube Que no veas En la madre Un hat-trick Brian Te queremos Brian Brian Llega el 4 Llega el 4 Será Dios para México Y Dios para los culés Brian Brian Llega el 4 Llega el 4 Será Dios para México Y Dios para los culés Crack Metro 70 de calidad Cuatro goles contra el Arsenal Es para ficar Que soy un crack Gol 5000 Más que Pelé Ronaldo 2-6 contra el Madrid La patada Del horno Fruto de la pintura México y Barcelona Son mis casas Y toda la granada Del cap no Y la afición mexicana Dejándose las cuerdas vocales Sudo la cariceta Y los colores Con orgullo El muñalito Marcando Con el escudo Daré todo lo que sé La caleata Grande que Lleva el 4 Será Dios para México Será Dios para los culés Mi sueño Lo he cumplido Y así seguirá De estar con la selección Y con el Barça El mejor equipo del mundo Y siempre será Y nunca perderá ¡Viva el Barça! 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 Pero yo soy como el cobre La policía piensa Que eres un pendejo La policía Corre y corre Como un conejo Nosotros Nosotros Corremos Como los carros Nosotros Corremos Como rateros Quiero Volver te a ver otra vez, igual como la otra vez, yo soy como un toro, tu eres como mi tesoro, la distancia fue la que nos separó, tu siempre serás la misma para mi, me gustas mucho, pero nunca te comparo, pero yo, yo se que algún día serás para mi, aunque tu creas que soy un delincuente, aunque tu creas que soy un graficante, tu eres como mi tesoro, yo seré como tu toro, escucho rap, aunque este muerto, escucho rap en mi propio cuarto, escucho rap en las calles, escucho rap, aunque me calles, yo soy de Michoacán, pero mi perro se llama Supercán, yo soy de la obrera, mi novia es muy sincera, yo sueño tener un carro, yo sueño tener un perro, a donde quiera que voy, llevo una gorra, a donde quiera que voy, llevo una porra, y y Tema, el despertar, es como si volvieras a nacer, es como si volvieras a crecer, pero el rap evoluciona como los humanos, pero el rap revoluciona con nuestras manos. Cada palabra es un verso, cada uno de nosotros tenemos un curso, cada uno de nosotros tenemos un sueño, cada uno de nosotros tenemos un desempeño, cada uno de nosotros tenemos un verso. Cada uno de nosotros tenemos un sueño, cada uno de nosotros tenemos un desempeño. Muy rápido. Dios, por eso te pido tu comunicación. Dios, por eso te pido tu relación. Dios, por eso te pido tu bendición. Dios, por eso te pido tu decisión. Nosotros nacimos para saltar, nosotros nacimos para evitar, nosotros nacimos para volar, nosotros nacimos para bailar. Nosotros nacimos para gritar, nosotros nacimos para gritar, nosotros nacimos para bailar. Nosotros nacimos para gritar, nosotros nacimos para gritar, nosotros nacimos para gritar. Nosotros nacimos para gritar, 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 nosotros nacimos para gritar. Nosotros nacimos para gritar, 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 nosotros nacimos para gritar. Todos una vez fuimos groseros Todos una vez fuimos pelloneros Todos una vez fuimos callejeros Todos una vez fuimos pandilleros Todos una vez fuimos groseros Todos una vez fuimos pelloneros Todos una vez fuimos callejeros Todos una vez fuimos pandilleros Nosotros algún día seremos panaderos Nosotros algún día seremos paleteros Nosotros algún día seremos zapateros Nosotros algún día seremos tortilleros Nosotros algún día seremos panaderos Nosotros algún día seremos paleteros Nosotros algún día seremos zapateros Nosotros algún día seremos tortilleros Nosotros no andamos con mamadas Nosotros no andamos con jaladas Nosotros no andamos con pendejadas Nosotros no andamos con cagadas Nosotros no andamos con mamadas Nosotros no andamos con jaladas Nosotros no andamos con pendejadas Nosotros no andamos con cagadas Yo trato de luchar Para seguir luchando Por lo que más amo En esta vida ¡Bol! 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 Tema Forever Todos los días me la paso escribiendo Todos los días me la paso leyendo Todos los días me la paso estudiando Todos los días me la paso pensando A donde tú vayas Estaremos forever Me muero por estar contigo forever Cada paso que des Yo estaré forever Tu belleza no se compara forever A donde tú vayas Estaremos forever Me muero por estar contigo forever Cada paso que des Estaré forever Tu belleza no se compara forever Cada beso que me das Es como mi medicina Todo el día Te veo Quiero meterme en tu piscina Aunque el camino sea largo forever Nosotros no se compara forever Nosotros hicimos una promesa forever Nosotros hicimos una promesa forever Nosotros hicimos una promesa forever Aunque el camino sea largo forever Nosotros hicimos una promesa forever Si tienes que ver Si tienes una pelea Si tienes una pelea Lucha hasta el final Si hay allá donde quiere Cambia de canal Lo único que quiero es que vivas feliz, aunque ya no vivo, yo fui un infeliz. Ya ni siquiera me llamas, me estoy muriendo en llamas, ya ni siquiera me dices hola, mejor prefiero que te quedes sola. Ya ni siquiera me llamas, me estoy muriendo en llamas, ya ni siquiera me dices hola, mejor prefiero que te quedes sola. Prefiero que me borres de tu mente, siempre quise dormir y sentirme caliente. Prefieres matarme a puñetazos, prefieres agarrarme a codazos, prefiero que me borres de tu mente. Siempre quise dormir y sentirme caliente, prefieres matarme a puñetazos, prefieres agarrarme a codazos. Ya te olvidé, este amor se fue. Todo fue una fantasía, o como le quieras decir tú. ¡Boom! ¡Boom! Este es mi rap, cada canción viene del corazón. Cada canción tiene una razón. Yo seguiré peleando por mi sueño. Cada canción tiene un dueño. Siempre busco la forma de salir adelante. Siempre busco la forma de ser valiente. La vida es muy brillante. Todo lo que hago es fascinante. Todo lo que hago es fascinante. Todo lo que hago es fascinante. La música es la realidad. La música es mi felicidad. No te dejes llevar por las fantasías. No te dejes llevar por las circunstancias. Siempre quise ser nadador. Siempre quise ser nadador. Siempre quise ser luchador. Siempre quise ver el amanecer. Siempre quise ser nadador. Siempre quise ver el anochecer. Siempre quise ver el anochecer. Dios, dame todos los días tus bendiciones. Dios, perdóname por mis malas acciones. Dios, ayúdame para seguir creciendo. Dios, ayúdame para seguir creyendo. Dios, ayúdame para seguir creyendo. Dios, ayúdame para seguir creyendo. Dios, llévame hasta la gloria. Dios, enséñame qué es la alegría. Dios, perdóname porque a veces soy ayudar. Dios, perdóname por que a veces soy negativo. Dios, perdóname porque a veces soy Mason 인 수�فraga. alegría. Dios, perdóname porque a veces soy positivo. Dios, perdóname porque a veces soy negativo. Dios, bendice a mis amigos. Dios, bendice a mis enemigos. Dios, bendice a mis amigos. Dios, bendice a mis psicólogas. Dios, bendice a mis enemigos. Dios, bendice a mis amigas. Dios, bendice a mis psicólogas. Dios, bendice a mis amigas. Dios, bendice a mis amigas. Dios, bendice a mis amigos. Porque a veces no estoy de buen humor Lo único que siento es el dolor Lo único que siento es el calor Cada persona es diferente Porque todos fuimos adolescentes Cada persona es independiente Porque estamos en todas partes Cada persona es diferente Porque todos fuimos adolescentes Cada persona es independiente Porque estamos por todas partes Escribo lo que siento Escribo lo que lamento Quema, nunca te rindas Quien es el mejor Quien es que ganar el mejor La violencia no te deja nada bueno La venganza no te deja nada bueno Antes de actuar Ponte a pensar Antes de hacerlo Ponte a rezar Pero Nunca te ves por vencido Algún día Tienes que salir del nido Antes de actuar Ponte a pensar Antes De hacerlo Ponte a rezar Pero nunca Te ves por vencido Algún día Tienes que salir Del nido Cada quien Tiene su propia historia Algún día Tendrás que ganarte la lotería Recuerda Que la vida se va rápido Para algunos La vida no tiene sentido Algunos Algunos Algún día Tendrás Que ganarte el respeto Porque cada día Te pones un reto Para algo nacimos Para algo crecimos Algunas veces Me siento derrotado Algunas veces Me siento decepcionado Algunas veces Me siento cansado Algunas veces Me siento fastidiado Algunas veces Me siento derrotado Algunas veces Me siento decepcionado Algunas veces Me siento cansado Algunas veces Me siento fastidiado Mi familia Me dice No te rindas Mis amigos Mis amigos me dicen, no te rindas. Mis psicólogas me dicen, no te rindas. Mi novia me dice, no te rindas. Mi familia me dice, no te rindas. mis amigos me dicen no te rindas, mis psicólogas me dicen no te rindas, mi novia me dice no te rindas, jamás te rindas, nunca te rindas. Yo estaré contigo, me muero por darte muchos besos, me muero por tenerte a mi lado, cuando no estás me siento abandonado, me muero por darte muchos abrazos, me muero por darte muchos besos, me muero por... me muero por darte muchos abrazos, me muero por darte muchos besos me muero por darte muchos besos. Me gusta cuando caminamos por las calles. Me gusta cuando navegaron mis detalles, están aquí, masajes, me gusta, me gusta, cuate, me gusta, cuando caminamos por las calles, me gusta, cuando navegaron mis detalles, a donde tu vayas, yo estaré contigo, cuando quieras, yo estaré contigo, cuando me necesites, yo estaré contigo, cuando navegaron mis detalles, yo estaré contigo, a donde tu vayas, yo estaré contigo, a donde quieras, yo estaré contigo, cuando me necesites, yo estaré contigo, cuando sabes de viaje, yo estaré contigo. Me gusta cuando te maquillas, me gusta cuando veo las estrellas, me gusta el olor de tu perfume, no me gusta que me veas cuando fume, Me gusta cuando te maquillas, me gusta cuando veo las estrellas, me gusta el olor de tu perfume, no me gusta que me veas cuando fume, Me gusta cuando te maquillas, me gusta cuando me veas quando te maquillas, me gusta cuando me miras, me gusta cuando te maquillas, Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, cuando te enojas, me muero por darte muchos besos, me muero por tenerte a mi lado, cuando no estás, me siento abandonado, me muero por darte muchos abrazos, me muero por darte muchos besos, me gustan mis masajes, me gustan mis tatuajes, me gustan cuando caminamos por las calles, me gustan cuando te dan mis detalles, Están los mismos masajes, me gustan tus tatuajes, me gusta cuando caminamos por las calles, me gusta cuando te regalas mis detalles. A mi hijo vayas, estaré contigo, donde quieras que estés, estaré contigo, cuando me necesites, estaré contigo. Cuando salgas de viaje, estaré contigo, a mi hijo vayas, estaré contigo, donde quieras que estés, estaré contigo, cuando me necesites, estaré contigo, cuando salgas de viaje, estaré contigo. Me gusta cuando te maquillas, me gusta cuando veo las calles, me gusta el color del perfume, me gusta que me veas. Me gusta cuando te maquillas, me gusta cuando veo las calles, me gusta el color del perfume, me gusta que me veas cuando fumes. Me gusta cuando miras, me gusta cuando te alteras, me gusta que te becas, me gusta cuando te enojas, me gusta cuando me miras. Me gusta cuando se altera, me gusta cuando se desayas, me gusta cuando se enoja. Tema, voy por todos los que me aman, son aquellos que ven por ti, son aquellos que se preocupan por ti. A mí no me importa el dinero, a mí no me importa el cero, ustedes son como mis ojos, ustedes son como mis reflejos, ustedes son como las llamas, ustedes son como las quemas. Ustedes son como mis ojos. Ustedes son como mis reflejos. Ustedes son como las llamas. Ustedes son como las quemas. Ustedes son como las llamas. 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 Ustedes son como las llam que un día hay que vaciar, sabemos que un día hay que vestir, sabemos que un día hay que llorar, sabemos que un día hay que girar. Todos vivimos en Morelia, todos sabemos que somos una familia, nosotros no somos muy normales, un día tenemos que, todos vivimos en Morelia, todos sabemos que estamos en una familia, nosotros no somos muy normales, nosotros tenemos que ser ángeles, nosotros somos muy felices, nosotros somos como la luz, nosotros somos muy brillantes, nosotros somos muy fascinantes, nosotros somos muy felices, nosotros somos como la luz, nosotros somos muy brillantes, nosotros somos muy fascinantes. Día de día luchamos, día de día beríamos, día de día lloramos, día de día nos amamos. Día de día luchamos, día de día peleamos, día de día lloramos, día de día nos amamos. Todos los días nos bendecimos, todos los días aprendemos, todos los días enseñamos. Todos los días nos vemos, todos los días nos bendecimos, todos los días aprendemos, todos los días enseñamos. Esta canción se la dedico a todos los que nos aman. Tema, mis jóvenes amigos son aquellos que nunca se olvidan de ti, son aquellos que siempre están al lado de ti, son aquellos que siempre te echan la mano, son aquellos que te preocupan por estés bien sanas. Todos tenemos su propio camino, todos tenemos su propio destino, son aquellos que te invitan al cine, son aquellos que nunca me imaginé. Todos tenemos su propio camino, todos tenemos su propio destino, son aquellos que siempre están al lado, son aquellos que siempre te han apoyado. Todos tenemos, son aquellos que siempre están al lado, son aquellos que no están al lado. Son aquellos que te echan la cabeza, ellos son la meta del planeta. Son aquellos que te dicen, tú puedes, son aquellos que te dicen, tú puedes, son aquellos que te dicen, tú decides, son aquellos que nunca te dejarán. Son aquellos que siempre te guiarán, son aquellos que te dicen tú puedes, son aquellos que te dicen tú decides, son aquellos que nunca te dejarán, son aquellos que siempre te guiarán. Nosotros nos agarramos los chocos, nosotros nos gustan los pajos, nosotros somos luchadores, nosotros somos narradores, nosotros somos jóvenes con descapacidad. Nosotros somos jóvenes con igualdad, nosotros estamos por todas partes, nosotros tampoco somos delincuentes, nosotros somos jóvenes con discapacidad, nosotros somos jóvenes con igualdad, nosotros estamos por todas partes, nosotros tampoco somos delincuentes. Todos ustedes son mis mejores amigos, esta canción se la dedico a mis mejores amigos. Esta es mi vida, todos los días me la paso jugando videojuegos, todos los días me la paso jugando con mis amigos, pero yo me la paso estudiando música, todos los días me la paso jugando videojuegos, todos los días me la paso jugando con mis amigos, pero yo me la paso estudiando música, pero yo me la paso estudiando música, yo todos los días me la paso nadando, yo todos los días me la paso corriendo, todos los días me la paso jugando fútbol, todos los días me la paso jugando básquetbol, a veces me gusta ir de fiestas, a veces me gusta tomar una fiesta, casi todos los días me la paso recogiendo, casi todos los días me la paso viciando, a veces me gusta ir de fiesta, a veces me gusta tomar una fiesta, casi todos los días me la paso recogiendo, casi todos los días me la paso viciando, pero a veces cometo muchos errores, pero también me gustan mis colores, pero a veces me gusta hacer amares, pero también me gusta tocar los tambores, pero a veces me gusta bailar con mi sobrina, pero me gusta bailar con mi amiga Sabina, a mi me gusta ser rapeo, a mi me gusta ser pandillero, pero a veces me gusta bailar con mi sobrina, pero a mi me gusta bailar con mi amiga Sabina, a mi me gusta ser rapero, a mi me gusta ser pandillero, me gusta ir de pijamada con mis primos, me gusta ir de fiesta con mis primos, me gusta estar siempre al lado de mi abuelita, me gusta estar siempre al lado de mi abuelita, me gusta ir de pijamada con mis primos, me gusta ir de fiesta con mis primos, me gusta estar todo el día con mi abuelita, me gusta estar siempre al lado de mi abuelita, Gracias Rami por todo lo que me enseñaste, gracias Rami por todo lo que me dices, gracias Rami por tus bendiciones, gracias Rami por tus recomendaciones, gracias Rami por todo lo que me enseñaste, gracias Rami por todo lo que me diste, gracias Rami por tus bendiciones, gracias Rami por tus recomendaciones. recomendaciones. Esta es mi vida y quiero que la gente se dé cuenta de lo que estoy capaz de hacer. Tema, no las recomendaciones. Tú vas a tener que ir más allá de lo imposible, todo lo que te propongas hacer lo imposible. Y siempre, siempre grávate tu cabeza. Nunca te pruebas a tomar tu cabeza. Con el tutorial o por experiencia, nunca te dejes de llevar por la maldacia. Tú nunca caigas en las drogas. Tú siempre brillarás como la Lucía Naras. Todo eso te bendito por esta vivencia. Nunca te dejes de llevar por la fantasía. Gracias. Tú nunca caigas en las drogas. Tú siempre brillas como la Lucía Naras. Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación. Solo quiero que tomas una decisión. Solo quiero que tus sueños sean realidad. Solo quiero que tú sigas con tu felicidad. Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación. Solo quiero que tomas una decisión. Solo quiero que tus sueños sean realidad. Solo quiero que tú sigas con tu felicidad. Siempre tomas tus propias decisiones. Siempre tomas tus propias acciones. Siempre sigas con tu propio destino. Siempre sigas con tu propio camino. Todo lo que te propongas está en tu mente. Todo lo que quieras hacer está en tu mente. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas está en tu mente. Todo lo que pienses está en tu mente. Esta canción es para que nunca le hagas daño a los demás Esta canción va dedicada para mi mamá Esta es mi mamá Toda la mañana es para nuestros besos Toda la mañana es para nuestros abrazos Siempre le pido a Dios que me ayudes Siempre le pido a Dios que me cuide Que me almueses en mi camino Que me almueses en mi destino Gracias mamá por darme la vida Gracias mami por darme tu comida Te amo porque eres lo mejor Te amo porque me enseñaste lo mejor Te amo porque eres como un diamante Te amo porque tu trabajo es asomante Te amo porque eres lo mejor Te amo porque me enseñaste lo mejor Te amo porque eres como un diamante Te amo porque eres... Te amo porque tú trabajaste sin imaginario Te amo porque tú trabajaste sin imaginario Te amo porque eres lo mejor Te amo porque me enseñaste lo mejor Te amo porque eres como un diamante Te amo porque tú trabajaste sin imaginario Tu trabajo era fascinante Tu sonrisa era como la felicidad, tu me enseñaste que era la amiguitad, tu siempre me sacaste su sedante, tu siempre fuiste cuando era adolescente, tu sonrisa era como la felicidad, tu me enseñaste que era la amiguitad, tu siempre me sacaste su sedante, tu te asustas cuando era adolescente, te quiero es la amiguita, te quiero porque eres como los laberintos, te quiero porque eres como un pajarito, te quiero porque somos distintos, te quiero porque eres como los laberintos, te quiero porque eres como un pajarito, te quiero porque somos distintos. Siempre le pido a Dios que me domines, tu eres quien me domines, tu eres la persona que nunca me imaginé, siempre le pido a Dios que me eche la mano, tu eres la persona que siempre me eche la mano, gracias mamá por estar siempre a mi lado, gracias mamá porque siempre estoy acompañado, gracias mamá porque todo lo que me ha sucedido, gracias mamá porque esto nunca me hubiera imaginado, gracias mamá por estar siempre a mi lado, gracias mamá porque siempre estoy acompañado, gracias mamá por todo lo que me ha sucedido, gracias mamá porque esto nunca me hubiera imaginado, fue dedicada a mi madre, que en Dios descanse. a mi madre, que en Dios descanse. Germán, tú siempre te haces psicológico, tu siempre te haces psicológico porque todo lo que haces es magia, por ti todo, porque tú eres magnífica, porque nadie te compras con Tu pelo es muy suave, como el de algún ave, tú eres maravillosa, tú eres saburosa. Tu mente es como la mía, tú siempre serás mía. Me gusta tu pelo, me gusta tu vuelo. Tu mente es como la mía, tú siempre serás mía. Me gusta tu pelo, me gusta tu vuelo. Tus bellos ojos son como las perlas, tus brazos son como mis alas. Tu sonrisa es como, es muy brillante, porque tú eres fascinante. Tus bellos ojos son como perlas, tus brazos son como mis alas. Tu sonrisa es muy brillante, porque tú eres fascinante. Tú siempre brillarás como una estrella. Tu cruce siempre es de color amarilla. Tú siempre serás mi princesa. Yo quiero invitarte a una cita. Se la hice con mucho cariño a mi psicóloga. Espero que les haya gustado este disco. Y pues, llámenme para sus conciertos y para hacer conciertos y así. Y gracias. Los amo. Es un de comienzo. Y pues, espero que les haya gustado mi disco. El comienzo. Hasta luego. 2015.